¿Qué me importa a mi dos perras? Vengo a decirle a mi tierra Por dos veces que te quiero Si alguien viene a visitar mi reliquia y su pueblo Seguro que va a encontrar ese cariño que lleva dentro Mi cruz tiene cuatro brazos que adelanto su amor Y Caravaca le tiene adoración Recuerdo aquella tarde sentado en la cama abrazando a mi madre El corazón le latía como si estuvieran pisando cristales Digo tu padre no es malo el que tiene un bichito que hace que se enfade Por eso hemos tenido que salir muriendo para que el bicho salga pequeño Y deje que todo sea como antes Se hace el silencio, se escucha el golpe De esos tambores que suenan a sangre y moratones Truje la puerta junto a mi canto Y el tiempo estruja cada segundo que va pasando Papá, papá, papá No le pegués a mi madre que ella no tiene la culpa Yo me voy donde tú quieras pero suéltala ya Que yo no puedo Que con solo diez añitos me ha condenado al infierno De amanecer cada día y vivir muerto de miedo Yo me quise admirar y me haces trozos a la vida Que los madres de mamá ya no se curan con medicina Y ahora ya puedes marcharte y escuchar lo que te digo Más vale no tener padre Que estar contigo Se dice de los venenos que tenemos entre nosotros Un vínculo muy estrecho hay el uno con el otro Si le entra fiebre Yo me pongo malo Me pongo caliente Y me encuentro raro Si se dobla un dedo Me molesta un poco Y me pongo triste Si él se siente solo Y cuando se toca sin yo tocarme Me da gustito y me vuelvo loco Este carnaval Lo vas a disfrutar Más que ninguno Conmigo Con este seguro Porque te traigo un top por uno Porque te traigo un top por uno La gente está preocupada La gente está preocupada Por la gente de derecha Porque tienen que en España Se puede abrir una brecha En Andalucía En sus elecciones Y rumpieron fuerte En las poblaciones Isabel Pantoja Vio muy convencida A la ultraderecha Su papeletita Y es porque el caballo de la vaca Tiene toda cara de chabelita Este carnaval Lo vas a disfrutar Más que ninguno Conmigo Con este seguro Porque te traigo un top por uno Porque te traigo un top por uno Como dos botas de agua Somos todos los generos Tenemos los mismos dientes Tenemos los mismos pelos La misma carita El mismo flequillo La misma barbilla El mismo frenillo La misma verruga Los mismos barrillos La misma arruga En los huevecillos Y el mismo frenazo Y la misma verde Cuando me caldo En los calzoncillos Este carnaval Lo vas a disfrutar Más que ninguno Conmigo Con este seguro Porque te traigo un top por uno Porque te traigo un top por uno ¡Ale! Cuántos bellos recuerdos Tengo de nuestra madre Haciendo las lentejas Pa' que almorzara mi padre Mientras no daba el pecho No era que sopocoré Pa' coger el más gordo Lo echaba a muar Pa' de honor Ese siempre ganaba La brincaba ojero Y yo mientras que ando Dándole al sonajero Viendo toda la papa Que le dejaba en la tela Yo le dije a mi madre Hola Yo no quiero que pita Sácame mejor de esta hija Tropecé dos veces Con la misma piedra Me cago en la carta Poco a poco me mando Todo el mundo tropieza Con la misma piedra Tan solo dos veces Y nosotros cuatro Y nosotros cuatro Y tropecé dos veces Con la misma piedra Me cago en la carta Por loco me mando Todo el mundo tropieza Con la misma piedra Tan solo dos veces Y nosotros cuatro Yo me iba a ir Con mi novia A La Habana No se le podrá olvidar Y un día antes Corí varicela Y como los billetes Ya estaban comprados Le dije a mi hermano Poco en mi lugar Se fue mi hermano Y mi novia A La Habana Vallandera Y yo encerrado En mi casa Por culpa La varicela Pero pasó Allí en la barra Lo que tuvo que pasar Hermano Que era un mamón Allí se tiró A Luisa Cuando regresó Luisa Me cantaba De esa manera La barra El carrito Mandegrito Fue tu hermano Con menos pisa Hermano Te voy a contar Lo que a mí me pasó Me crucé con un caracón Que nos confundí a los dos Hola José Lito Que yo soy Miguel Tú no eres José Lito Que yo soy Miguel O le debo 500 euros Y se lo vengo a devolver Parece que no me conoces Joder que yo sí lo sé Hermanito dime tú Porque si me duele aquí Hermanito dime tú Porque también te duele aquí Es verdad que todos los generos Compartimos hasta los colores Hermanito Tengo un pichazo en la muela Porque la tengo rota por dentro Me cago en tu puerto Hermanito ¿Qué sentiste cuando yo estuve en la cadena de la Guardia Civil? Porque aquí no encontraba trabajo Unas malas ideas del carajo Hermanito ¿Qué? ¿Tú te acuerdas cuando estuviste de borrachera Y me enloqueaste a una tal Manoli Y al final resultó Manoli Te digo lo que sentí Te digo lo que sentí Tó pa' mí, tó pa' mí, tó pa' mí Tó pa' mí, tó pa' mí, tó pa' mí Los otros y mi mamita Juntos El pelo El enano Y desde entonces Los dos enanos Nos suelen chatear Y a nuestra casa De vez en cuando Nos vienen a llamar Ellos no llegan Nos llaman al grito Y yo No he estado con el demonio Yo quito el sujetador Y este le quita las medias La vida es de dos Sin duda estos veces mejor Aunque hay un problema La novia de mi hermano El Ramón ¡Qué joyos! Ya me voy Doblemente agradecido Doblemente emocionado Doblemente enriquecido Porque no quiero marcharme Lo que yo quiero es quedarme Con mi hermano aquí contigo No piense por un momento Que somos parte de mento Y que vengo por dinero Que me importa a mí, dos perras Vengo a decirle a mi tierra Por dos veces que te quiero Por dos veces que te quiero Por dos veces que te quiero Y ya me voy Y ya me voy Y me voy Y me voy Voy a tomarme un par de pasitos Y ya me voy Y me voy Y me voy Mientras te canto Dos cumplecitos Y ya me voy Y me voy Y me voy A ver si echamos un par de latidos Y ya me voy Todo igual para hoy Y ya me voy Y me voy Y me voy Voy a tomarme un par de pasitos Y ya me voy Y me voy Y me voy Y ya me voy César con tus pacitos Y ya me voy Y me voy Y me voy A ver si echamos un par de latidos Y ya me voy Y me voy ¡Ya me voy! ¡Ya no lo digo más! Dos iguales para hoy Dos iguales para hoy Dos iguales para hoy ¡Gracias! ¡Gracias!